El mundo cambia, los hábitos cambian. Nosotros evolucionamos, potenciamos el equipo de innovación y nuevos negocios con un propósito claro. Favorecer el desarrollo exponencial de toda la compañía a partir de la incorporación de innovación. Somos un equipo interdisciplinario con experiencia, compromiso y pasión por innovar. Nos enfocamos en incorporar innovación en toda la cadena de valor y detectar nuevas oportunidades de negocios. Somos la incubadora de proyectos y plataforma de innovación abierta de Grido. Nos vinculamos y trabajamos con todo el ecosistema de innovación para encontrar oportunidades. A nivel interno, nuestro equipo busca brindar apoyo a toda la empresa en la búsqueda de soluciones con base en la innovación. Por su parte, a los emprendedores o startups, les ofrecemos la posibilidad de potenciar su idea o proyecto y acelerar sus soluciones en nuestro ecosistema Grido. Nuestro objetivo es generar impacto y beneficios en toda la red. Creemos en el valor de la comunidad, en los beneficios del trabajo colaborativo. Compartimos su inquietud y curiosidad. Sabemos que juntos podemos evolucionar. Nos motiva a hacer, desafiar, generar impacto. Creemos en las personas, en su talento, en el futuro.